Vamos a recordar ese tema Un tema faltado y corregido se llama la cumbia La cumbia vino ventana ¡Vamos con Cusca! Con el ritmo y el sabor del grupo Los Davies de Chinachila Chucho Ponce ¡Adiós! ¡Frito! ¡Sabor! Para las producciones de la Rona Para las producciones de 20 meses de casa noche Con el sonido cumbia latina Allí en Nueva York Señor Pedro Vélez ¡Vamos con Cusca! Para los cachillos Luna ¡Sí señor! ¡Esta noche! Sonido cumbia latina A saludos americana Sonido cumbia latina Esa mode ¡Adiós! Sonido cumbia latina ¡Me cumbia latina! ¿Me heo? El señorito발 Francisco Martínez y el Estado. ¡Eso para lindar el sonido de Guadalajara con la dilación de este señor! ¡Eso va a ser! ¡Venga el sabor! ¡Allao! 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 ¡Eso para los sonidos renegado! ¡De Samicka de Luzano! ¡Con el sonido de Alex! ¡A la gente del 45! ¡Odicen! ¡Eso nos ha matado a la gente que nos acompaña! ¡Gracias! 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 ¡Aquí va! ¡Oye! ¡Rivo! ¡Increíble! ¡Aquí va! ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenida!